Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con Ferrari y con Sebastián Fetel porque tanto el alemán como la escudería Ferrari se divierten en la pista de Mugelo bueno, es la primera toma de contacto para el mencionado corredor alemán después del parón del coronavirus y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, llegó el día, primero le tocó al monigasco Charles Leclerc que pudo disfrutar de un inusual quiero decir, Filming Day por las calles de Maranelo que es donde está la fábrica central y también la oficina central de la compañía Ferrari para finalizar en su trazado privado de Fiorano bueno, siempre bajo la restrictiva norma que supone usar el monoplaza del año 1020 y bueno, y ahora Sebastián Fetel fue uno de los que se puso a los mandos de uno de los prototipos rojos bueno, esta vez sin restricciones pero eso sí, haciendo uso del SF71H el que corrió en la temporada 2018 con el que tuvo una buena, una muy buena primera mitad del año que hizo el piloto alemán bueno, como sabemos Fetel ha disfrutado de muchos kilómetros como el equipo ha estimado oportunos en el siempre impresionante circuito Mungelo bueno, cuya entrada en el calendario 2020 Fórmula 1 se espera para el siguiente anuncio de la compañía Liberty Media que complementaría la gira europea bueno, el tetracampeón mundial ha podido evidenciar las bondades de este circuito en sus curvas que es lo que a velocidad pura se refiere quedando a la incógnita de qué tan bueno es condiciones de carrera donde pese a todo seguro dejará muy buenas imágenes bueno, como sabemos la escudería italiana tuvo así la oportunidad de hacer pruebas y preparativos de cara a la primera carrera de la próxima temporada que será el 3 de julio que será el fin de semana, la próxima semana donde el personal presente en la calle de boxes estará más restringido y limitado en números que en las temporadas recientes empujando a ensayar nuevos procedimientos que han desembocado en estos test que se están viendo antes de que la Fórmula 1 empiece a andar para el como yo ya dije, el 3 de julio bueno bueno Charles Leclerc también va a tener su turno va a tomar el relevo de Sebastián Fetel y dar sus primeras vueltas en Fórmula 1 al mencionado trazado italiano de Mugello bueno tan habituado a las motos y desafortunadamente dejado de lado en el mundo de las cuatro ruedas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao